Hola, hola, espero estén súper bien. Para los que no me conocen, yo soy Berioz Camillano y este es el vlog de Beri. Lo prometido es deuda, así que hoy te traigo todas las anécdotas de mi viaje a París. Si te quieres enterar de todo, dónde me hospedé, cómo me trasladé y a qué famoso conocí, no te despegues de este video. Bueno, como les comenté, hoy les voy a contar todas las anécdotas, todo lo que mi esposo y yo vivimos en nuestro viaje. Así que nos fuimos a estas vacaciones que de verdad fueron algo que jamás pensamos que iba a pasar, pero pasó. Bueno, el día que partimos a París, algo curioso que nos pasó es que nosotros no sabemos hablar inglés, que es un error fatal para viajar. Pero siempre es esencial saber algo. Y bueno, íbamos a Francia, así que no sabíamos tampoco hablar francés. Y bueno, muy curioso fue de que cuando nos subimos al avión del vuelo de España a París, toda la tripulación de ese vuelo hablaba francés. Y yo decía así como que, ok, aquí está cayendo el avión y nosotros no nos enteramos porque de verdad no entendíamos nada, nada del francés. Absolutamente nada. Llegamos sanos y salvos a París, menos mal y gracias a Dios, todo salió súper bien. Y allá nos encontramos con una amiga que yo tenía cinco años sin verla, ni a ella ni a su hija. Así que el encuentro fue súper bonito. Les cuento un poco del hotel. Para el valor, de verdad que estaba súper, súper accesible y muy bueno. Las instalaciones se veían que eran como nuevas. Era súper moderno, estaba muy cuidado. A mí me gustó mucho el hotel, no estaba en el centro centro de París, pero yo creo que es una buena opción. También tenía tiendas de todo tipo alrededor y como a unas cuatro cuadras, más o menos, estaba el metro. Fue una súper opción, los recomiendo y se los voy a dejar en la descripción. Les voy a hablar un poco del metro. El olor de este metro es terrible. De verdad que era un olor poco agradable. El olor era a violín, literal, a violín. Y los que no son venezolanos que no me entienden, bueno, es olor a mal olor de las actividades. Pero de verdad, funciona súper bien y te lleva a cada rincón. Así que no gasten en taxi, no. O sea, andense todo en metro porque de verdad funciona 100%. Te lleva hasta donde tú quieras. En fin, así que si piensan ir después que pase todo esto, estén preparados para estos olores. Bueno, para mí la experiencia más bella del viaje fue el primer día que llegamos. O sea, obviamente como que llegamos ya y tenemos que ir a ver la Torre Eiffel y todo eso. Entonces fue así como que ya lo primero que vamos a ir a ver es la Torre Eiffel. Y fue demasiado emocionante porque nos habían dicho que nos teníamos que bajar en una estación del metro. Y entonces mi amiga me dice, no, mejor nos bajemos en esta que se llama la estación Trocadero. Y algo, o sea, que fue para mí lo más espectacular del viaje fue que salimos de la estación del metro. Y nos vamos así como que vemos que la gente está caminando así como hacia un lugar. Y dijimos, bueno, vamos a caminar hasta hacia ese lugar. Y cuando de pronto miramos así, la Torre. Increíblemente hermosa, impresionante, maravilloso. Fue demasiado emocionante. O sea, fue como que ¡guau! Me encantó. Para mí fue el mejor momento del viaje porque yo no podía creer que yo estuviese ahí. Y mucho menos, o sea, no nos esperábamos que íbamos a tener la Torre ahí de frente. Así que de una vez llamé a mis papás, a mi hermana. Y bueno, para que pudieran ver la hermosa vista que yo tenía en ese momento. Porque yo sabía que ir para allá, además de ser un sueño para mí, también era de mi familia. Ellos obviamente nunca pensaron que eso podía pasar. Y mucho menos yo. Que fue así como que ¡ah! Estaba yo aquí. Que lloraba de la emoción. Así que fue muy bonito. Bueno, mientras estábamos caminando por el río Sena, tomando fotos y todo esto y aquello, nos sentamos un rato como para descansar, ya que habíamos caminado tanto. Entonces, cuando ya nos decidimos, bueno, vamos a seguir caminando. Mi esposo, mi amiga y su hija caminaron adelante. Y yo me quedé así como que deleitando todo, viendo el paisaje, tomando muchas fotos. Y de pronto yo veo que vienen cinco personas y una en el centro. Y todos estaban vestidos de negro. Y a mí me pareció raro, ¿no? Pero ellos pasaron, el grupo de gente pasó como cerca de, al lado de mi esposo y de mi amiga. Y ellos no hicieron nada. Y de pronto cuando yo veo que se me van acercando, yo los veo y adivinen quién era. O sea, yo no podía creer lo que yo estaba viviendo. Era Sam Smith. Y bueno, como ya les dije, yo no sé hablar inglés. O sea, yo puedo entender, pero no lo sé pronunciar, no sé hablar. Las palabras como más, las que más se usan, las que son más esenciales. Pero ok, no es nada fluido ni nada, es lo básico. Entonces yo lo veo venir y yo digo, Sam. Y él me dice, hi. Y yo, yo le quería pedir como una foto, pero yo no sabía cómo decirle. Y entre los nervios, la impresión, yo le digo, picture, picture. Y yo le hacía así como, con las manos, así como, una foto, una foto. Y él me hizo así como que, no, no, no. Y bueno, y él me siguió, siguió caminando y yo iba detrás de él caminando a ver si me daba la foto. Y eso mi esposa y mi amiga, o sea, como que, ajá, pero ¿qué pasó aquí? Y ahí yo le digo, es Sam Smith. Y ella salió corriendo, tampoco le quiso dar la foto, pero no, yo no me lo podía creer que era él. Fue demasiado emocionante, impresionante, todo, todo, todo lo que terminen antes. Y bueno, nosotros no nos podíamos creer al artista que habíamos visto. Otra cosa que nos pasó, que me dio mucha rabia, me molestó demasiado, fue que el día que fuimos al Palacio de Versailles, antes de pasar a los jardines, a conocer los jardines, hay como una tienda del mismo palacio. Bueno, yo decidí comprar dos imanes y creo que los dos imanes costaban como, no hacían los 10 euros, era como 9 con algo. Y bueno, yo le pago a la chica con un billete de 20 euros. Pero antes de eso, el otro cajero me pregunta si yo hablaba inglés y yo le dije, no, que es español. Entonces, ok, y él me explicó así como el precio de las cosas que estaban allí, que yo estaba preguntando. Bueno, entonces yo le entregó a la chica, yo me decidí por los dos imanes y le entregó el billete a la chica. Bueno, resulta que ella nada más me da de cambios tres moneditas y yo me quedo así como pensando y yo, ajá, pero yo le di un billete de 20. Bueno, yo no sabía cómo explicarle a ella que me faltaban 10 euros. Entonces yo vine y lo que hice fue que me quedé ahí y yo trataba como de explicarle que yo le había dado 20, 20. Y le decía yo y le mostraba como la boleta y le decía 20. O sea que yo le había pagado con 20 y le hacía así como que yo te pagué con 20, dame mi vuelta. Ella se estaba haciendo la loca, la demente, porque de verdad ella me quería estafar. Le pregunté al otro chico que sí hablaba español, también se hizo el loco. Entonces yo vine y agarré el teléfono, pero como para buscar el traductor para que ella me entendiera lo que yo le estaba diciendo. Entonces cuando ella me ve que yo agarro el teléfono, ella viene y dice, ah, ok, ok. Y va y me da los 10 euros. O sea, entonces yo les aconsejo que pongan mucho cuidado con el cambio que les dan. Porque yo me imagino que si eso me lo hicieron a mí y su compañero hablaba español. Entonces ellos sabían lo que estaba pasando y ellos sabían lo que estaban haciendo. Así que tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Un lugar que visitamos, que no lo coloqué en el video anterior, es que visitamos el centro comercial más antiguo. Ustedes saben que París es como la ciudad de la moda. Entonces entramos a ese centro comercial. De verdad yo no tenía idea que existía. Mi amiga fue la que nos contó. Y bueno, de verdad que no dudamos en ir. Es gigantesco. De verdad que es impresionante lo grande que es. Y ahí están todas, todas las marcas. De todo, de ropa, de zapatos, de todo. Yo nunca había entrado a un centro comercial. Como que estaban así como, no eran tiendas divididas, sino como por cubículos. Y de verdad que me pareció súper bonito. Y bueno, y como caminamos por toda esa calle. Que no recuerdo cómo se llama. Y había una tienda de Disney. Entramos a esa tienda y fue así súper bonita. Fue como retroceder el tiempo, ser otra vez niña. Yo, ajá, yo tengo casi 30, pero todavía veo películas de Disney y lloro. De verdad. Vi un cubículo de, así como un stamp de Frozen. Y me recuerdo mucho a mis sobrinas. Así que bueno, obviamente lloré y fue muy emotivo. Pero la tienda es bellísima. Así que bueno, deberían visitarla. Si no van al parque de Disney, deberían visitar la tienda. Así que bueno, estas fueron todas las anécdotas y todo lo que vivimos y lo que pasamos en nuestro viaje. Espero les haya gustado este video. Y si es así, no olvides activar las notificaciones y suscribirte a este canal. Nos vemos en la próxima. Les envío un beso. Chao.